Ahora te toca a ti, te estoy hablando ahorita a ti hermano, y a ti hermano que me escuchas en esta grabación, ahora te toca a ti tener valor, de que te escupan, te aborrezcan, te traicionen, hablen mal de ti y traten de hacer pedazos tu buena fama, ahora te toca a ti, Baruj Hashem, el nombre del Padre Eterno es bendito por siempre. Cada persona que Yahweh levanta y que empieza a hablar con la verdad, va a ser aborrecida, porque está escrito, lo dijo Yahshua HaMashiach, no lo dijo cualquier persona, lo dijo Yahshua HaMashiach. Así que para que el Eterno nos guarde cuando venga su ira, porque se aproxima su ira a grandes pasos, tenemos que guardar los mitbos de la Torah, ya lo ministramos por eso antes de entregar Shabbat, que tú tienes que guardar los mitbos de Hashem Yahweh. Ahora, voy a hacer un poquito de retroceso sobre algunas grabaciones que hicimos anteriormente, volviendo a que si como la plata la buscares, te acuerdas de ello, si como la plata la buscares, entonces entenderás el temor de Elohim. Eso también está en Proverbios, un hombre no busca fortuna un día, una semana o nada más un mes, no, busca fortuna constantemente. Tú no buscas, ni yo busco, en tu trabajo secular, en mi trabajo secular, es decir que en el trabajo que cada quien tiene, no buscamos hacer dinero nada más un día, no buscamos hacer dinero nada más una semana para llevar de comer a nuestras familias, no buscamos hacer dinero solamente un mes, lo hacemos constantemente, lo hacemos todos los días. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? La Torah, que es para vida eterna en Yahshua, Baruch Hashem. Entonces tú te estás preparando para iniciar esta semana laboral y dices que el Eterno me bendiga y que me dé muchas fuerzas para que yo pueda seguir sosteniendo a mi familia. El que la sostiene es Yahweh a través tuyo, a través mío, Él nos da el trabajo y la fuerza para poder trabajar. Y entonces tú sales a trabajar, pero no buscas nada más plata ganar un día, una semana, un mes, tú quieres seguir trabajando porque tu familia te sigue demandando pan. ¿Cuánto más debemos estar trabajando en estudiar la Torah para llevar el pan de vida eterna, que es su palabra, a nuestras familias? Tenemos que estar estudiando la Torah todos los días. Los tefilín, es decir que cuando el judío ortodoxo, el que no cree en Yahshua HaMashiach, se pone el recordatorio de los mitbots enrollados, si lo han visto ustedes. Entonces, el primero, el que se pone en la cabeza se llama Shel Rosh, Shel Rosh, para los que les guste anotar, S-H-E-L, que quiere decir para o de, y Rosh, cabeza. Entonces se pone en el cubo aquí con los diez mandamientos, Shel Rosh. Ahorita tiene un significado, lo voy a explicar según la Torah. Los segundos tefilín, esos van en la mano, Yad, Yad es mano, Yad, Yad es mano, Yad es una mano, Yadim, manos. Por eso decimos, Yad, Yad, Yad. Bien, bueno, esos tefilín se enrollan en la mano y hasta el bíceps, hasta el músculo del brazo, porque esto es el brazo y esto es el antebrazo. Todo lo conocemos como brazo, pero no, este es el antebrazo, este es el brazo. Ahora, eso tiene un trasfondo muy importante, un fondo muy importante. Fíjense muy bien, cuando el judío ortodoxo se pone, y a los cuales nosotros bendecimos y oramos por ellos, para que conozcan al verdadero Mesías de Israel, que su nombre es Yashua, cuando se ponen entonces los tefilín en la cabeza, es que los mitbos de la Torah tienen que estar en el pensamiento. Y no lo digo yo, lo dice Hashem Yahweh, se lo ordenó a Moshe, y Moshe a los Bené Israel, a los hijos de Israel. Ahora, los tefilín que se enrollan de la mano hacia el bíceps, eso es que uno, en primer lugar, es donde se encuentra la fuerza, la fuerza del hombre y la fuerza de la mujer, pero en este caso nada más es para el varón, la fuerza del hombre. Para hacer un, levantar algún objeto, se necesita una palanca, una palanca. Si no se tiene esa palanca, si no se tiene esa palanca, no se levanta nada, ni una aguja, por ejemplo, es un decir. Entonces, la palanca, la palanca es el hombro con el brazo, el brazo con el antebrazo y la mano. Entonces, por eso hacemos así. Y entonces, cuando se enrollan los tefilín, quiere decir que en primer lugar, están en el pensamiento, la mano se pone en el corazón y el bíceps es la fuerza, es un significado, es un significado muy especial. Entonces, para los que les guste anotar. En la cabeza, Rosh, el Rosh, los tefilín para el pensamiento. Pero recuerda, tú ya creíste en Yahshua, Yahshua ya está en tu corazón. ¡Aleluya! Y segundo, al enrollarse los tefilín desde la mano, el antebrazo y el brazo, es porque ahí está la fuerza, la palanca. Nuestra fuerza está en Yahshua ha-Mashiach. Baruch Hashem. Por eso dijo, Yahshua ha-Mashiach, Yahweh sebaot, Haré nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel y escribiré mis misbots, sus mandamientos de él en el corazón de la casa de Judá y de la casa de Israel. Hizo el nuevo pacto, el Brit Hadashah hizo el nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. No lo hizo con nadie más. No lo hizo con nadie más. No aparece ninguna denominación. No aparece ninguna religión cristiana. Solamente la casa de Judá y la casa de Israel. Ahora, tú al creer en Yahshua ha-Mashiach, tú ya tienes los misbots en el corazón. Por lo tanto, tu pensamiento, todo, todo tu pensamiento, tienes que estar gobernado por Yahshua ha-Mashiach. Y por lo tanto, solamente piensas cosas santas. Se ha dicho así, se siente con el corazón, se siente con el corazón, pero en sí es el alma, es el alma. Y entonces, tienes que entender, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado escuchante de este disco, que tu pensamiento solamente tiene que obedecer a Hashem, Yahweh, Yahshua ha-Mashiach. Y solamente tienes que tener pensamientos santos. Ahora, aquí están entonces los tefilín, Rosh, Shel-Rosh, y los otros tefilín del brazo, porque ahí está la fuerza, ahí está la fuerza. ¿Cuánto está acá? Aleluya. Entonces, el significado de los tefilín, cuánto más que tú tienes a Yahshua en tu corazón. Tu pensamiento, tiene que ser gobernado por Yahshua. Y entonces, tus acciones de las manos, tienen que obedecer solamente a Yahshua. Y la fuerza no está en tu bíceps para ser palanca, está en Yahshua para soportar tantas tribulaciones. ¿Barugashem? ¿Quién entendió? Si tú tomas un dinero que no es tuyo, entonces tu pensamiento está gobernado por Hasatán. Y el Señor le reprende en el nombre de Yahshua ha-Mashiach. Si tú acaricias, varón, una mujer ajena, o ves una mujer ajena y la deseas, cometes adulterio. Y entonces tu pensamiento lo tiene gobernado Hasatán. Y estás bajo una atadura y una maldición satánica terrible. Y si no se arrepiente una persona, se va al mismo infierno. Así entonces cuando tú ves al precioso pueblo judío que ora con sus tefilín, ellos dicen, tú gobiernas mi cabeza, Shal-Rosh. Y la fuerza, la fuerza, la fuerza para hacer las cosas, para bendecir, está en tus mitots, en tus mandamientos. Eso significan los tefilín. Pero tú y yo tenemos a Yahshua ha-Mashiach en el corazón, porque así lo determinó Hashem Yahweh. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá y escribiré mis mitots en su corazón. Entonces como tú ya tienes los mandamientos, tu cabeza solamente obedece tu pensamiento a Yahshua y por lo tanto tus manos solamente sirven para bendecir. No robar, no acariciar mujer ajena, no ver mujeres ajenas con deseo más que a la tuya y eso con amor. Y entonces se vive en santidad. Y sí se puede y se debe vivir en santidad. Alabamos al Eterno. Bendito es su nombre. Hazlo así hermano y te irá bien en la vida. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra de toda la Torah que dio al siervo Moshe. Dice el Eterno Yahshua ha-Mashiach que todo lo que hablamos viene del corazón, que nuestro actuar es del corazón. Entonces todo aquel que utiliza su lengua para irreverencias, para irreverencias, o sea, leperadas, majaderías, groserías, todo aquel que utiliza su lengua para chismes, todo aquel que utiliza su lengua para malicia, jamás alcanzará sabiduría de la Torah de Yahweh. Nunca se lo va a revelar Yahweh. Nunca se lo va a revelar. Porque en lugar de estar bendiciendo a las personas, las está maldiciendo. En lugar de estar bendiciendo a una persona, todo el tiempo se la pasa hablando mal de los demás. Está chismeando y está causando difamaciones y maldiciones de todo tipo. Pues jamás esa persona va a alcanzar. Por eso tú ves que el mundo entero casi está cegado a la Torah. Porque no gobierna Yahshua su pensamiento. Por lo tanto, sus manos pertenecen a Hasatán. Entonces, para este bello grupo, para este bello grupo y para este bello grupo, los mitbots en el pensamiento. Y entonces así actuamos. Y tu fuerza está en Hashem Yahweh. Aleluya. Aleluya. Ahora. La jojma también se aprende de otros que temen a Elohim. La jojma, la sabiduría, el temor de Elohim, porque eso es la sabiduría, hermano precioso, preciosa en el Eterno. La sabiduría, la jojma, también se aprende de otros que temen a Elohim. Por eso no creas que estoy ciego. Gracias al Eterno tengo vista. En Shabbat, y eso se va a oír fuerte, pero lo voy a decir. Los carnales buscan a los carnales y los espirituales buscan a los espirituales. No creas que estoy ciego. No creas que estoy loco. No creas que nada más estoy mirando. No, no, hermano. El espiritual busca al espiritual y el carnal busca al carnal, porque se entiende muy bien. Si mi pensamiento está gobernado por Yahshua, yo voy a buscar a otro cuyo pensamiento reine Yahshua, para que podamos dialogar siquiera de algo, ¿no? Pero si mi pensamiento lo controla Yahshua, yo no voy a buscar un carnal, ¿qué voy a obtener de él? Nada. Es más, me puede contaminar. Así como tú te cuidas mucho de no tomar agua de la llave y desinfectamos la lechuga con yodo, etc. ¿Cuánto más en lo espiritual? Y a veces en Shabbat tú estás buscando una carnal igual que tú. Porque se entiende. Pero tú tienes que buscar que eres carnal y te lo aconsejo, porque el antimashiach está a punto de asomar la cara ya. A alguien que sea espiritual, para que se te pegue lo espiritual y el temor del ojín. ¿Se entendió? No creas que soy tonto, no creas que soy tonto. Gracias a Yahshua, a Hamashiach, soy Bené Israel. Y entonces los espirituales buscan a los espirituales. Por lo tanto, busca. Si tú que eres todavía medio carnal, busca al espiritual. No busques al carnal. Porque ese te va a llenar la cabeza de información mala. Te va a llenar de chismes. Se la va pasando a hablar en una cena, supuestamente, de Shabbat, se la va a estar pasando comiendo a los demás. Lanzando veneno. Y eso no te va a llevar a nada edificante. Mejor busca a alguien que sea espiritual. Más, más espiritual. Alabado es Yahshua, a Hamashiach. Alabado es Yahshua, a Hamashiach. No creas que el pastor es un tonto, un tarugo, perdón la expresión. No se da cuenta. Sí, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Sí se da uno cuenta. Y bendito sea Yahshua, a Hamashiach, que él equipa con su roja acodes en el diseñamiento de espíritus. Para los que les guste anotar, con H, pero se pronuncia con J, Habaná, Habaná, con B chica. Habaná, quiere decir comprensión. Habaná, con B chica, Habaná, con acento en la última A. ¿Qué significa, hermanos? Comprensión. Ahora.